El pasado viernes 6 de mayo, los alumnos de la Escuela Eduardo Frei Montalva dieron un ejemplo de educación cívica, ya que por primera vez eligieron el centro de alumnos. Dicha elección se desarrolló en los comedores del establecimiento y en ella participaron los alumnos desde cuarto a sexto año básico. La mesa de votación quedó conformada por un presidente, un delegado y un comisario, quienes se constituyeron como mesa aproximadamente a las 10 de la mañana, dando así inicio al proceso eleccionario que se extendió hasta pasado mediodía, momento en que se cerró la mesa y se inició el recuento de votos que favoreció por una amplia mayoría a la lista A, conformada por todos los alumnos del sexto año A. Conversamos con parte de la nueva directiva del centro de alumnos quienes comentaron algunas de sus propuestas. La elección del centro de alumnos tiene como principal objetivo crear y mantener planes de convivencia escolar a través de los denominados consejos escolares. Daina Larcón, sexto año A, que es muy buena para los cursos y para el colegio, que los recreos sean más largos, que haya más fiestas y menos clases. Buenas. ¿Por qué no son buenas? Porque así vamos a poder ponerlos de acuerdo para tener un mejor establecimiento. Buenas. ¿Por qué buenas? Porque vamos a tener un mejor establecimiento. ¿Y por qué? Porque así la directiva va a ir colocando orden. Soy Michelle Vitali, elegida presidenta del centro de alumnos de la escuela F322. Soy Deire Larcón y soy secretaria del centro de alumnos 2011 de la escuela F322. Me llamo Michael Valle, mi cargo por elegido fue director y mi escuela es la lista A y mi escuela es Eduardo Fremontalba. Me llamo Michelle Fuente, fui elegida apoderada de la lista A y mi escuela es Eduardo Fremontalba. La idea que nosotros propusimos fue hacer fiestas, juegos y celebrar el aniversario de la escuela y para crear cosas entretenidas. Hicimos campañas con carteles y trajimos payasos, compañeros se disfrazaron de payasos. Que le agradecemos porque hayan votado por nosotros y que este año queremos que sea entretenido. Yo me llamo Héctor Garcés y soy del sexto año A, bien porque se respetaban las opiniones de distintos alumnos. No hubo ningún problema, no iban entrando por cursos y iban votando. Y después, hasta cuando terminaron de votar, nos hicieron contar los votos y nada más. Esta instancia, que ha sido promovida por el Ministerio de Educación, busca incorporar la contribución de toda la comunidad educativa, incluyendo directivos, cuerpo docente en general, alumnado, padres y apoderados, para conformar un equipo participativo en donde confluyan ideas y soluciones que permitan mejorar la calidad de educación en el establecimiento. De esta manera, lo señaló la directora de la escuela F322, Eduardo Fremontalba, la señora Betty Viveros, que además se constituyó in situ en las mencionadas elecciones. Esta es la directiva elegida del Centro de Alumnos del Establecimiento año 2012-2011. Estos alumnos fueron elegidos por sus compañeros como presidente, representante del Centro de Alumnos. Bueno, para ello, poder postular a la lista para participar en estas elecciones, se les pidió primero que fueran buenos alumnos, que fueran respetuosos de los valores, de las normas, y principalmente que supieran respetar a la lista contraria y a sus compañeros, y mantuvieran sus notas durante el año muy buenas, y que participaran en actos artísticos, además de también toda su iniciativa de liderazgo que ellos tienen para representar al establecimiento. Una conducta intachable para los cuatro y para todos aquellos que participaron como candidatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!